Me vuelvo un desastre amor, haré perdido que está tu corazón Déjame que os vivo para negar de perder el perdón de este corazón Solo tengo algo que decirte, sabiéndote venir atrás No pretendo saber qué decirte, y date cuenta que yo era un mal No te vale, no te vale, no te no te vayas No te vayas, no te vayas Alés no te da, me vuelvo de sangre por Alés no está tu corazón Me reclamar, que soy yo Para mí alante, te perdón Si es tu corazón Si es tu corazón El mar se encarga con el perdón Al escucharte, me vuelvo de sangre por Al repetir, estás tu corazón Alés no te da, me pienso yo Para negarte el perdón Si es tu corazón Al repetir, estás tu corazón Al dejarme, que soy yo Para negarte el perdón Si es tu corazón